Hola nuevamente, soy Juan Carlos Costa y estamos en Postaroff Televisión. Vamos a analizar el Eurostop 50, el índice más importante que tenemos en Europa, los 50 valores más importantes y representativos a nivel europeo. Es donde hay muchos fondos indesados y donde están los valores más propios. Y vamos a ir echando unas líneas para que vean un poco como, por lo menos, una de mis maneras de trabajar gráficamente, un análisis técnico echando canales y líneas. Aquí tenemos en el gráfico, el gráfico semanal, esos máximos que son los máximos históricos, con lo cual ya tenemos una referencia, y esa zona baja que se produjo después del año 2000, el año tecnológico y a partir de ahí caída. Posteriormente tenemos esa recuperación, la cual nos va a servir también como referencia y vamos a ver dónde se encuentra en estos momentos. Porque teóricamente una directriz bajista principal tendríamos así donde fue rota en su momento y fue un escape fallido y donde en estos momentos estaría ocurriendo otra vez. Eso. Ahora bien, ahora bien, ¿qué podemos hacer? Como aquí tuvo una salida en falso, podemos pensar que nuevamente podría ser una salida en falso. Bueno, podría ser. De manera que vamos a colocar dos referencias por arriba, 3.700 y 3.870 niveles de referencia. Pero no solo eso, vamos a lanzar también una bajista, vamos a echar más líneas, lanzando una bajista cogiendo esos puntos. Es decir, estos últimos años, estos últimos 10 años. De manera que la que teóricamente vamos a considerar importante, pensando para aquellos, ojo, para aquellos que son bajistas, están en el lado corto, no puede ser un análisis entendible. De manera que, bueno, tendríamos esa zona de resistencias y sería una recta bajista, que sería importante, la tendríamos echada de manera importante porque, bueno, cogería ahí unos puntos, esos saltos que se consiguieron ver en el año 2007-2008, cuando empezó la última crisis, y que estaría en bajista. Ahora bien, si uno está trabajando con este gráfico de esta manera, y se pone corto, porque utiliza este gráfico, si supera la zona 3.700, 3.750, evidentemente, tendría que cerrar posiciones. Es decir, se puede dar unos 100 puntos desde aquí, 100 puntos, 3.600, estaríamos hablando 2-3%, un 3% de pérdida. Ahora, ¿qué hacemos? Pues echamos una primera alcista con su canal correspondiente, para ver posibles proyecciones. ¿Dónde nos llevaría la parte alta en caso de romper esos 3.700 al alza? Pues como poco, como poco, nos tendría que llevar a estos máximos desde donde hemos trazado esa directriz. Es decir, zona de 4.500, 4.600. Mil puntos casi por encima de los niveles actuales. De manera que, bueno, uno puede ser bajista en la zona actual, yo no sería bajista, yo no me pondría bajista, pero hay que entender que quien quiera trabajar, quien no haya cogido las subidas, estos movimientos que se están dando, porque el mercado sigue diciendo que, de momento, esto es muy alcista. Igual que esto con esos dos máximos, estamos en un mercado muy bajista y peligroso, ahora ha cambiado. Aquí tenemos una media azul que nosotros consideramos muy importante, que va muy tranquila al alza. Por eso yo llevo diciendo muchos meses que son bajadas para subir más y que mi objetivo sigue estando muy por encima. Entiendo que tiene que haber paradas. De manera que, bueno, el que esté bajista, que tenga cuidado con esos 3.700, 3.730, 750. Por arriba, mil puntos por arriba. Y pensando que podemos seguir teniendo un objetivo muy válido, tranquilo, encargado los próximos meses, próximo año, año y pico, de 5.500 puntos. Por abajo, cualquier escenario alcista que sigamos manejando en plan tranquilo, si vamos viendo gráfico semanal, como es este caso, sigue estando siempre y cuando se mantenga por encima de la zona 3.000, 3.100. Es decir, podría haber una crisis, podría bajar un 20% y no pasar absolutamente nada. Por último, ¿cómo se puede detectar si estamos en un último tramo bajista o no? Vamos a poner en este caso, bueno, voy a poner el RSI para que lo vean. Muchos nos dirían que esto es una divergencia bajista, falso. Esto no es una divergencia bajista en gráficos de Banel. No voy a entrar ahora en detalle, pero no es bajista. Porque el RSI aquí cayó por debajo 50, con lo cual son puntos distintos. Pero uno, se puede poner un diario y ver, vamos a ver, ¿cuándo se puede producir una divergencia bajista? Pues aquí tenemos que cuando el mercado llegó a esos saltos, en esa recuperación a 3.800 desde la zona de 2.800 subió 1.000 puntos, ahí en el RSI teníamos una consecución de mientras el mercado seguía subiendo, el RSI nos daba señales bajistas. Eso sí que es un motivo para poder ponerse bajista en una subida con un stop. Ahora, como podrán observar, no ocurre nada de eso, ni ha ocurrido nada de eso en los últimos 2-3 años. De manera que yo creo que es otro dato más a tener en cuenta. Y corto porque se está haciendo ya excesivamente largo este vídeo. Juan Carlos Costa, desde costaroff.com grita con un centro de arroyo. arrasado Gracias.